Ya. Ciclo inicial. Presentación. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo. Este es el cuento formado por los niveles 2, 3 y 4. En el cual continuaremos con el que se ha iniciado en el ciclo anterior. A partir del análisis, la reflexión, la física, la autoevaluación, la co-evaluación y la heterogévaluación. Para fortalecer el desarrollo de habilidades comunicativas en discursos exclusivos y narrativos. A partir del establecimiento de categorías específicas y ordenadas. Siendo un proceso de participación.